¡Vámonos! ¡Pégale, brinco! ¡Pégale, brinco! ¡Ahí la tenemos! ¡Arriba del todo! ¡Manto al frente! ¡Adiós, pasitos! ¡Diciendo saludos a los vecinos! ¡Aiga, áiga! ¡Aiga! ¡Ya tenemos al público! ¡Aquí tenemos al público! ¡No, ya caigan! ¡Ya aguantas! ¡Ya aguantas! ¡Vibrador, vibrador! ¡A ver! ¡Vibrador, vibrador! ¡Grábelo usted! ¡Yo le doy una voz! ¡Ahí la voz! ¡Ahí la voz! ¡Ahí la voz! ¡Agárrense los hijos! ¡A ver, a ver! ¡Ahí la voz! ¡Le vamos a dar mucho vibrador! ¡Ahí se va a dar mucho vibrador! ¡El vibrador no se cobra! ¡No por cortesía! ¡Ale, a ver! ¡Ale, a ver! ¡Usted puede hablar! ¡Levántese! ¡Levántese! ¡Ah! ¡No por cortesía! ¡Qué trae! ¡No por cancelar! ¡No por cortesía! ¡No por cortesía! ¡Ay! ¡No por cortesía! ¡No por cortesía! ¡No, te lo pido! Venga, 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 por acá andamos, venga hermanos, ya andamos con el guacho, eso estuvo bueno, eso estuvo bueno. Ahora viene el espacio. Ahí están llegando la gente, están llegando los invitados por acá andamos en una fiesta, nos invitaron por acá, pura diversión, todo bien. Ahí está todo el público, toda la gente por ahí, nos tocó conseguir acá con el guacho de Zacatecas por ahí. Como dijo la de Honduras, la cagó el gallo. Ahí está, pero aquí tenemos al macho y el... Ahí está, yo loco me compro Alfredo y toda la plebada, ya sabe, contrato del toro mecánico, una chingonería. Ahí está. Tiene vibrador. Para esas solteronas, tiene vibrador. Pero dale igual que a mí, dale, 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 dale. No cariño, con el canto de la bruja. Ay, yo no soy gran. Ah, sí, muestro. No va a ser más de dos personas. Ah, ok. Para desmontármelo de rato a solas. Sí, para que aprendan cómo salitear. Es parte del show, es parte del show. Es parte del show de toro. y 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 ahí va el cumpleñero el quinceñero quinceñero por ahí lo tenemos arriba del toro y arriba del toro por ahí el quinceñero miren ahí lo tenemos arriba del torito ahí va el quinceñero puede el quinceñero puede ahí va ahí 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 va ahí no es que extrañe tanto el dulce de tus besos y hasta disfruto la amargura que hay ahí está y próximamente recuerden que próximamente vamos a tener el toro barbie también el toro barbie viene seguida el toro barbie próximamente para los quinceñeros les vamos a llevar el toro barbie el toro barbie ahorita que anda de moda ahí va ay 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 levántese levántese ah ahí quedó ahí quedó buena monta hizo por ahí el jinete que andamos en esta bonita fiesta por acá en berwin illinois vamos a ver quién más va a montar por ahí las muchachonas a ver por ahí la señora quiere montarle otra vez por ahí ya se subió pero a ver quién más sigue por ahí por ahí ya lo tenemos ahí va por la revancha 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 ahora si montale montale ve ya le brinco ve ya le brinco ahora si déjenlo para enfrente ahora si acomodese bien ahí ahí tenemos a la señora vasito me vasito un vasito espacito me vamos a darle la violación que yo nunca pensé que me cagara es para allá ahí va ahí va no me sumes no no me sumes no me sumes no ¿Qué dice el público? ¿Le damos vibrador o no? ¿Se baila el toro? ¡No me tumbes! ¡Baja el vibrador! 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 ¡Ya andamos en esta bonita fiesta! ¡Así que continuamos con otro video más! ¡Sí! ¡Que tengo tu pala! ¡Ahí quedó! ¡Se subió! ¡Le aguantó el toro! ¡Baja el vibrador!